Hola, hola. ¿Cómo estás? Mira, muy bien, ¿y tú? Bueno, mejor que ayer. Estás mejor, sí. Estoy un poco mejor que ayer. Es que ayer andaba chunguillo, sí, es verdad. Bueno, pues venga, vamos allá. Venga, vamos a ver los ingredientes que nos hacen falta, ¿no? Venga, vamos a empezar. Venga. Bueno, col rellena de arrocito con boniato, productos de temporada, pues por aquí tenemos la col. Ahora hablaremos un poco de cómo cocerla, también de sus propiedades. También tenemos por aquí un poquito de boniato, me encanta a mí el boniato. Ya en temporada, asadito, se va a hacer de muchas formas, tomates secos. ¿Tiene el sabor como la batata? Naranja, bueno, es que es lo mismo, la batata y el boniato. Vale. Orégano, ajo, comino, sal, un poquito de arroz, canela en rama, pimienta y aceite de oliva, virgen extra, estos son los ingredientes. Recordamos los ingredientes. Una col blanca, 300 gramos de arroz redondo, dos boniatos según tamaño, dos tomates secos, una naranja, comino, orégano, media ramita de canela en rama, eso digo yo, aceite de oliva, virgen extra, sal y pimienta. Esos son los ingredientes. Muy bien. Y empezamos. Empezamos. Antes de nada lo que voy a poner es a cocer el arroz. Ah, pues muy bien. ¿Vale? Así aprovecho yo. Arroz normal, ¿no? Arroz. Esta vez arroz normal. Arroz redondo. También se puede hacer con arroz integral. Bueno, yo antes de empezar, nada más una cosilla, ¿vale? Porque como yo soy nutricionista, pero también no solamente enseñar a comer, sino también enseñar buenos hábitos, no quiero irme hoy sin recordar a las personas que, por favor, ahora tenemos unos montes, por lo menos en Málaga, fantásticos, antes de subir a comer a los montes, que se den un paseíto. Yo a ver si puedo y a ver si sale en cámara un letrerito un poco pequeño, pero este es el que tengo yo en mi consulta y pone, muévete en bici. Sí. ¿Vale? Explícalo tú y yo para que no se mueva. Venga, tú lo enseñas, que si no da brillo. Quiero, a partir de ahora, siempre que pueda, hacer un llamamiento para que la gente se mueva, haga ejercicio. Queremos perder peso, bajar colesterol y no hacemos ejercicio para nada. Pues podemos utilizar la bici, que yo lo he traído porque es lo que me gusta a mí. Movernos con seguridad, que es muy importante. Exactamente. Con seguridad. Con seguridad, que ellos que puedan. Bueno, había overbooking este domingo. O en los montes. Dani, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues mira, es importante hacer deporte, si yo a razón. Es verdad, es verdad que hay que hacer deporte. Hemos puesto a cocer el arroz, pero fijaros cómo lo hemos puesto. Hemos puesto un poquito de canela en rama. Sí. Abundante agua, eso siempre para cocer el arroz. Sal, pimienta y comino. Eso es como el arroz con leche, pero sin azúcar. Exactamente. Y con comino, le da un toque especial. Por eso utilizamos este tipo de arroz. Si utilizamos arroces vaporizados, no van a coger ese sabor que le va a dar la infusión de la canela y del comino. Y ahora lo que estamos haciendo es pelando el boniato, que a mí me gusta utilizar para este tipo de elaboración los boniatos más feos. Ajá. Claro, porque... Porque claro, como no lo vamos a asar, lo vamos a picar, pues los más feillos que tiene, son los que te traen, los que tienen más pasadillos. Se utiliza mucho en Andalucía los boniatos, sí. Ahora sí. Sí. Hombre, es que es la época. Es la época, está claro. Es la época, sí, sí, sí. Pero vamos, que seguimos cocinando con boniato. Lo que pasa es que las personas creen que la patata y el boniato son de la misma familia. No. Y no son de la misma familia, ¿vale? Y tiene... El boniato tiene unas características muy, muy importantes. Es verdad que para las personas que son diabéticas, pues tiene un nivel de sacarosa alto. Díselo, díselo. Ah, vale. A ella, sí. Sino con música, entre vapor. Entonces, es verdad que tiene bastante sacarosa. Entonces, yo creo que los diabéticos no deberían tomarlo. Pero sí que es verdad también que tienen un poder saciante muy alto. Tienen calorías, por ejemplo, más que la calabaza, porque la calabaza, aunque se parezca, las calorías de la calabaza son 26 y las calorías del boniato son 105. Pero tiene un alto poder saciante, así que tomado en poquita cantidad, como que la gente se queda muy saciada. Entonces, en dieta se puede utilizar, pero no para diabéticos, por ejemplo. Pero sí para convalescientes, para niños, personas mayores. Son buenísimos. ¿Te parece que hablemos con Francisco? Venga. Hola, buenos días. Buenos días, Francisco. Francisco, buenos días. Hola, ¿cómo estás, hijo? Bien, bien. Hace mucho frío, ¿no? Muy guapa. ¿Tiene frío? Sí, hace mucho frío. Que quería saber una cosa. A ver. Cuéntanos. Pero la mayonesa con leche... Sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Sí. Pues mira, es facilísimo. Lo único que hay que hacer es sustituir el huevo por leche. Y después se monta igual. La misma cantidad que tú le pones de huevo, le pones de leche. Y le vas echando el aceitito, la vas emulsionando, y se hace exactamente lo mismo. Con la diferencia de que nos evitamos la salmonela. Ya está. Pues continuamos. No tiene más historia. No tiene más historia. Estupendamente. Ahí estás tú luchando con... No, mira, lo que estoy haciendo es sacando las hojitas de col. Aquí hay que tener un poquito de cuidado... Sí, para que no se rompan. Exactamente. Exacto. Que no se rompan. Las vamos haciendo así, cortes por aquí. Yo quería hacer así, ya que sale la col, como una especie de juego. Lo de... Aquí tenemos a una pareja, amigos y residentes en Málaga. Bien. Por un euro la respuesta. Coles que se puedan comprar en el mercado. Un, dos, tres, responde otra vez. Eso. Ya. Venga. ¿La coliflor es una col? Sí. Coliflor. Muy bien. La col china. Venga. ¿Repollo? Sí. Tres. Es lo mismo que este, la col blanca. Ah, vale, vale. Muy bien. La col de Bruselas. La col de Bruselas. Chiquinina, sí, le da mucho gas. Yo no sé más. Brócoli. La col chai adredón. El brócoli. El brócoli. El brócoli. El romanesco. El romanesco. La lombarda. Ah, el romanesco que está... Ah, sí, sí, la lombarda. Bueno, por lo menos 20 respuestas acertadísimas. Tenamos gratis durante un mes. Bueno, ya. Tenamos gratis durante un mes, no te digo más. De todas maneras, cada una tiene sus propiedades. Sí. Aunque todas son anticancerígenas, ¿vale? Tienen esa propiedad. Y sobre todo hay una cosa muy importante que hoy quería hablar hoy, y es que son muy ricas en calcio. Ah. Sobre todo la col china, que es la que menos calorías tiene. La col china, ¿cómo es físicamente? Así como una... La colcha, col china. No, no, es como una especie de lechuga así, pero rizadita. Es como rizadita, así abierta. Ah, ya, 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 muy grandona. Sí, muy grandona. Exactamente. Vale, vale, vale. Se puede utilizar para las ensaladas. Ah, vale, vale, muy bien. Y es la que más calcio tiene. Tú date cuenta que a igualdad de peso entre leche y col, por ejemplo, la col china, tiene la mitad de calcio que la leche. Y además se absorbe mejor, porque como tiene más... La proporción de magnesio y fósforo es mejor la de la col que la de la leche, ese calcio se absorbe mejor. Así que fíjate tú que es importante para la osteoporosis. Importantísimo. Muy bien. Dani, venga. Ese tomate seco. Tomate seco. ¿A qué sabe? Tomate seco. Tomate seco, claro. Sí, sí. Tomate seco. Luego se hidrata, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es hidratarlo. Esto sí que hay que hidratarlo con tiempo. O tenerlo en casa, mantenerlo como lo vamos a hacer ahora. Bueno, yo le pongo una piel de naranja. De naranja, sí. Ajito. Un dientecito de ajo entero. Un poquito de orégano. Que bien huele la piel de naranja. No echarle sal. Es verdad. No echarle sal. Y cubrirlo con aceite de oliva, que lo vamos a hacer al revés, porque si no, voy a tardar mucho. Así. ¿Y eso lo dejas así? Y esto lo tenemos en un bote en casa, tapado, y lo tenemos así. Y nos sirve para todo. Bueno, para todo. Te conozco. Para todo. No, hombre. Tú me dices, yo mañana voy, me folio, me folio y claro. Para todo, no. O sea, me nos sirve para muchas cosas. Ensaladas, pasta, arroz salteado, carnes, guarniciones. En fin, no sé. Uy, el que lo utiliza. Si yo te dijera. Tomate seco. De poco, un tomate seco. Bueno, pues. Aquí te quites una lata de naranja. Nosotros hemos hecho aquí una muestra. Yo tengo ya uno preparadito. Lo dejamos, pues. ¿Dos litros y ha echado? Dos litros, dos litros y medio, casi. 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 Lo tenemos preparado y después lo vamos a saltear. Salteadito, que sale riquísimo. Y ya sí hay que tener cuidado con la col, de que no se nos pase. Lo que queremos es, simplemente, esto está ya. O sea, ha quedado lás y agradable. Exactamente. Y ahora lo que hacemos es. Y ahora es agua fría. Agua bastante fría. Vale. La sacamos para cortar la cocción y que no se nos pase. Muy bien. Esto es importante, ¿eh? Muy bien. Y le has echado pimienta. Un poquito de sal y pimienta. Así picas tanto, ¿no? Tan agradable. El jugo de la col. Esta es otra cosa muy importantísima, ¿eh? Sí. El jugo de la col. ¿Te has acordado tú de momento? Sí, de momento. La col cruda y se saca el jugo. Ajá. Vale. Es muy, 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 muy rica. Díselo, pero díselo. Díselo, ahí. Díselo, hola. Hoy yo ando yo un poco de pitada de capada. No, al contrario, que va. Esto es así. Esto es así. Es muy rica en beta caroteno, que es la provitamina A. Y en vitamina C. Entonces, se puede hacer el jugo de la col y sirve para curar úlceras de estómago. Mira. Medio vasito de jugo de col fresca es cicatrizante, precisamente, por la cantidad de vitamina A, en este caso, provitamina A, y de la vitamina C. Si tienen digestiones pesadas, que no llegan a tener úlcera, pero que tampoco tienen el estómago muy allá, pues con dos cucharaditas antes de las comidas, se les quita toda la pesadez de estómago. Oye, fíjate. Pero qué curioso y qué importante, ¿no? Qué beneficio tan bueno. Claro. Es que, bueno, ya desde los romanos, había un filósofo romano que decía, durante seis siglos los romanos no han necesitado de médicos, nada más que por la cantidad de coles que comían. Los romanos iban a hacer algo mal, de años que estuvieron ahí, venga, dale, venga, dale. Dani, ¿qué estás haciendo, hijo de mi vida? Pues bueno, secándola. No, no aplaudirme sin ganas. Por Dios, te lo pido, ¿qué ha pasado? Que han visto a Rocío Cortés pasar. Que han visto a Rocío pasar. Que la han acordado, claro. No me extrañe. Bueno, que la estoy secando, ya si quieres podemos hacer el repaso en esta primera parte. Muy bien. Y ya la continuamos, ¿no? Pues vamos allá. Mira, deshojar la col con cuidado de no romperla y escaldarla en agua hirviendo con sal, durante un minutito aproximadamente. Sacar las hojas, enfriarlas, sacarlas y reservar. Luego cocer el arroz en abundancia, agua hirviendo con la canela, la pimienta y el comino. Pelar el boniato, cortarlo en dados y cocer junto con el arroz. Y hidratar los tomates cubriéndolos de aceite y aromatizando con orégano, un diente de ajo y la ralladura de naranja, como ha hecho Dani. Muy bien. Maricarme, le echaba un chorrito de aceite. Un poquito de aceite al arroz, que ya lo hemos escurrido. Para que se quede sueltecito. Ya lo hemos escurrido, aunque se quede suelto, también para que le aporte un poquito de sabor. Sí. Esto tiene un sabor un poco agridulce. El boniato, el arroz. La canela, en fin, nos va a recordar un poco. Qué rico, qué rico. Riquísimo. Y ahora pues lo que hacemos es unos paquetitos. Y ahora tienes además que explicar bien cómo se hacen esos paquetitos. Pero esto no... Claro, hijo. No tiene ciencia. Que te ríes. Ya lo sé, no tendrá ciencia, pero yo quiero hacerlo. Yo estoy en mi casa y ahora digo, aquí la hoja, aquí el arrocito. ¿Dónde está Dani? Ah, claro. Ahora tendrás su ciencia, tiene el arte tuyo de tus manos. Una cosa. Muchos años de experiencia, la vida. Chato. Cerramos por aquí. Cerramos por aquí. La parte gordita que siempre está la parte del tallo. Que no está muy dura, por eso mismo se... Para adentro, si no, le damos un cortecito. Para que se corte un poquillo y así. Lo dejamos así. Ay, qué bonito. ¿Ves? No tiene ciencia, pero hay que hacerlo bien. Claro, ninguna. Dani. Adentro. Yo he venido aquí a aprender. Muy bien. Y el otro paquetito aquí. Mira qué brillito tiene esa col. La col si es que me dan ganas de cantarle. Mira, le vamos a poner los tomatitos que lo vamos a ir. La sartén bien caliente, si está calentita. Sí, está calentita. Como ya lleva aceite, no le tiene que añadir. Exactamente, no hay que echarle. Claro, y ese aceite ya aromatizado y tan rico. Uy, el tomate ha sartado. Bueno, este plato está muy bien para la vista también. También, hombre, la vista y... Vamos, digo que también es bueno para los ojos. Pero la vista es precioso. Es muy bueno para los ojos. Uy, qué bien huele además. Porque tenemos muchísima provitamina A. Y en este caso, pues fíjate, vamos a tener la provitamina A que tiene la col, la que tiene el boniato, la que tiene el mismo tomate. O sea que es la zanahoria que tenemos con el arroz. O sea que fíjate tú. Uy, qué hambre tengo, qué mala me estoy poniendo. Qué malita me estoy poniendo. Prácticamente. Uy, qué bien huele ese tomate, qué bien huele. El tomate al saltearlo se va a quedar un poquito más tierno, aunque está hidratado, está un poco duro. Pero al saltearlo se queda un poquito tierno, coge ahí una caramelización. Y ya le pega un bocado y fíjate. Le hemos hecho al ajito y ya está. Se te alegra en los sentidos. Leo el... Sí, el siguiente cartón. Escurrir el arroz, quitar la canela, añadir un chorrito de aceite de oliva y remover muy bien. Añadir un poquito de arroz en el centro de cada hoja de col y cerrar en forma de paquetito. Bueno, pues escurrir los tomates del aceite y saltearlo en una sartén caliente junto con el ajo. Y lo siguiente, pues va a estar tan bonito. ¿Dónde está el platito? Ya está, ya está. Ya lo voy a coger. Aquí. Anda, pero si este platito... Oye, este platito es muy mono. Tiene ahí un pequeño defecto en un lado, ¿no, Dani? Tiene un pequeño defecto. Ahí el plato ha sido barato, ¿no? Sí. A mí me pasó. A mí me pasó. Yo compré una vajilla preciosa, pero sabía que tenía su poquito de mejilla. Claro, me costó la mitad de la mitad. Al que le tocaba el plato, que le faltaba media cenefa, pues claro. Estaba en oferta. Fíjate, yo mira que estuve mirándolo y mirándolo. Y llegas tú en un ratillo y le ves ya la oferta. Y le ves la oferta, oye. Yo sí. Yo no sirvo nada más que para eso, para ver la oferta. Ah, ya pues mira como mi mujer, fíjate. Bueno, yo creo que eso es innato a nosotras, ¿no? Lo de mirar. Pero ya es por su bien. Yo no quiero que nadie pueda decir, retíreme. Y además que el ama de casa siempre, oye, tiene que llevar la economía doméstica. Tienes que estar pendiente de todo, hija. Tú estás pensando en las batuecas. No, es en la cocina que ya es mucho, por supuesto. Y yo lo quiero mucho, él lo sabe. Oye, qué rico te está quedando, qué bonito te está quedando este plato, ¿eh? Oye, qué colorido esto. Eres muy agradable. Muchas gracias. No, y el olor. Tú. Bueno. Bueno, fíjate. Como si lo hubiera hecho. Como si yo lo hubiera hecho, ¿eh? Que hoy no es sano. Sí, la verdad es que sí. Y el muévete en bici. Muévete en bici, primero te lo come o después de la bici. Y luego te muevas el teléfono en la bici. Muchas gracias. A ti. Y mañana. Mañana, pues mira, mañana. Hoy muy sano, mañana no tan sano.